Hemos sido mandatados. Si alguna vez llegó a ser cierto que las municipalidades protegen a sus ciudadanos, ahora es cuando. Usted se indignó, alcalde, cuando se vio la primera protesta en la comuna del Bosque, justamente por la falta de alimentación. Ese mismo día fue en la tarde que el presidente anunció la entrega de estas cajas. Hoy día sigue tan indignado frente a las protestas de distintos barrios, ayer veíamos Puente Alto, en el límite con la Florida, de personas que no les llegan las cajas y que no tienen la alimentación, o quizás hoy día usted reaccionaría de otra manera. Me estoy refiriendo a que en un matinal vecino se transmitió en directo la protesta en el Bosque y usted se indignó mucho frente a esa situación. Hoy día, ¿cuál es su posición? Qué bueno que me lo pregunte tan claramente Monserrat. En un canal amigo, estábamos con el alcalde socialista de esta independencia, Gonzalo Ubrán, y en el minuto que se producían los desórdenes, yo le decía a Gonzalo, no va a faltar el, comillas, facho, que diga reprímalo y dispárenle. Porque hay gente que cree que todo se arregla a balazos y con fuerzas armadas en la calle, y no se arregla así. Sí, evidentemente la ley está para ser cumplida, y con los violentos no hay que tener ningún tipo de contemplaciones. Yo en eso no me pierdo, aquí hay gente que se aprovecha para pedir cuando lo necesita y para saquear en cualquier circunstancia, en un partido de fútbol, en un terremoto, donde sea, los delincuentes de siempre se aprovechan. Pero hoy día tenemos un problema real, que hay mucha gente que lleva la cuarentena esperando mucho tiempo. La discusión parlamentaria es tan lejana de la realidad. Yo por eso he escuchado recién la discusión en el AFC. ¿Por qué no nos atrevemos a discutir respecto de los fondos de pensiones? ¿Por qué no? Si la plata le pertenece a todos los chilenos. Yo entiendo que no se puede hacer un uso irresponsable. Pero ¿por qué, por ejemplo, no se permite que los menores de 55 años, los que están a más de 10 años de jubilar, ellos puedan girar una parte de su plata y el Estado se lo reintegre en los próximos 10 años? De modo tal que el sistema de ahorro individual tenga sentido para esa gente que hoy día está pasando lo pésimo. Luego, cuando estamos discutiendo en el Congreso, otra vez, y un llamado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, o al presidente de la República, no cometan el error de nuevo de empezar a discutir entre cuatro paredes el ingreso de las familias de clase media. Si el Congreso ni siquiera es capaz de discutir, el Senado hace una semana dictó una ley que no sabían en qué consistía. Hoy día discuten si un ingreso de 300 lucas. Le damos un segundo. Discuten que son 70 mil pesos por persona. ¿Saben cuánto vale un arriendo en Maipú, en la Florida? 300 lucas, de ahí parten. ¿Y de qué va a comer la gente? ¿Cómo pagan sus arriendos? Yo entiendo que no podemos gastarnos toda la plata, que tenemos que ser responsables, pero hábranse a escuchar, porque el Chile nuevo, que hemos construido entre todos, es de una clase media mucho más próspera, que con 270 lucas no le alcanza ni siquiera va a comer. Vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más real para pagar los arriendos y los servicios. Sí, vamos a integrar a nuevos alcaldes también a la conversación. Estamos junto al alcalde Durán, de la comuna de Independencia, una comuna que está viviendo momentos muy difíciles con el coronavirus. Y también estamos junto a Carlina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Alcalde Durán, la cifra de su comuna es preocupante. Su comuna lleva mucho tiempo en cuarentena. Acá tengo una cifra que me llama mucho la atención. 69 casos activos por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso, alcalde? Buenos días. Hola, buenos días, Montserrat. Efectivamente, Independencia ha tenido una situación muy crítica y sigue siendo crítica por varias razones. Quiero recordar, la primera, nosotros tuvimos cuarentena cuando recién partieron las cuarentenas en la región metropolitana y fuimos la única comuna a la que se le suspendió anticipadamente en lo que yo señalé era un grave error de la autoridad sanitaria. Y esto generó un efecto rebote y un pic de contagios que nos significó estar prácticamente un mes con la tasa de incidencia de casos activos más alta de la región metropolitana. Y si bien es cierto, ahora, después de este periodo de cuarentena en toda la región, ha tendido a estabilizarse, seguimos teniendo un leve crecimiento y la única razón por la que no somos la comuna con más tasa de contagio de casos antiguos es porque otras alcanzaron un nivel mayor, pero seguimos en una situación muy crítica. ¿Y por qué este dato se contagió por...? Acá hay un tema que se está discutiendo hoy día, irresponsabilidad de la gente, carencias materiales que implican que la gente no cumple la cuarentena como lo de usted. Perdón, a eso iba a decir, en el caso de Independencia tenemos, primero, un alto nivel de asignamiento. Segundo, tenemos mucha población adulto mayor, incluido una cantidad importante de hogares de adulto mayor donde se ha concentrado en un pequeño espacio un brote muy importante, dicho sea de paso, con un alto nivel de letalidad. Tenemos una cantidad de fallecidos muy importante y hemos insistido que el ministro tiene que transparentar el número de fallecidos por comuna. Y finalmente esto tiene que ver, además de las condiciones estructurales que hacen que la gente tienda a salir por su trabajo para parar la olla, obviamente ha habido niveles importantes de falta de conciencia que de algún modo han contribuido a este cuadro que en suma es muy complejo para qué decir con el agravante del colapso del Hospital San José. Alcaldesa Leitao, alcaldesa de Peñalolén, usted está al mando de una comuna muy variopinta en cuanto a los vecinos se refieren, ¿no? Hay realidades muy diferentes una de otra. A usted le preocupa especialmente, y la leí acá en una entrevista, por situaciones de hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares en un gran porcentaje de los vecinos de Peñalolén. ¿Cómo se está marcando ese problema en específico y lo propenso que están al coronavirus? Bueno, efectivamente, ese es el indicador que a nosotros nos preocupa porque cuando dijimos, y también creo que la cuarentena fue tardía para nuestra comuna, cuando dijimos que esto iba a llegar, obviamente, a nuestra población, dijimos, esto va a ser mucho más grave porque va a llegar a una población que tiene, que tiene, digamos, la mayor prevalencia de este tipo de enfermedades y, por lo tanto, la va a atacar de una manera distinta. Y lo que hoy día estamos viendo es justamente eso. Nosotros hoy día tenemos 83 fallecidos en nuestra comuna. 83 es un número muy alto. Tenemos más de 100, 130, si no me equivoco, personas hospitalizadas. Y eso habla también de la capacidad, digamos, de las personas a poder resistir esta enfermedad. Y cuando vemos la cantidad de fallecidos, y todos lo vemos también en que son personas probablemente del sector más vulnerable. Hay de todo. Pero se concentran en sectores más vulnerables no solo cuando aumenta la cantidad de contagios, sino que también, obviamente, la cantidad de personas que están hospitalizadas y que han fallecido. Y eso nos preocupa porque eso se concentra finalmente la demanda en el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud de atención primaria bastante grande. Bueno, esto es una comuna grande y por lo tanto tenemos seis CEFAM, cuatro SAPU, que hoy día están tremendamente demandados y donde estamos haciendo incluso una especie de pre-hospitalizaciones. Porque a veces el hospital dice ya no recibimos más pacientes. Y por lo tanto hacemos pre-hospitalización en nuestro SAR y en nuestro SAPU para que la persona tenga la atención que corresponde y pueda ser compensada. Sí. Alcaldesa, ¿cómo va la entrega de cajas en su comuna? Ayer veíamos un sector de Puente Alto, manifestaciones, incluso barricadas, porque no les habían llegado las cajas, han sido repartidas hasta el momento un poquito más de un cuarto de las comprometidas por el gobierno. ¿Cómo va la repartición en su comuna? Bueno, estamos a full trabajando. Nosotros hemos querido ser muy transparentes con la población y por eso publicamos todos los días dónde vamos, cuántas cajas nos llegaron, cuántas cajas repartimos y también cuánto, más o menos, es lo que nos podemos demorar y cuál es el criterio para repartir las cajas. Lo que nosotros hicimos fue segmentar la comuna en las unidades vecinales de mayor concentración de fichas, digamos, de registro social de hogares del 40% y esas son las unidades vecinales prioritarias para repartir. Entonces hay un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo. Yo tengo acá, bueno, tengo unos mapas acá porque el centro de operaciones y distribución de cajas está aquí en mi oficina. Tengo, si lo vieran, tengo las paredes llenas de planos porque vamos marcando cada lugar, definimos, sacamos por el censo cuántos hogares hay en una manzana y con eso hacemos la distribución. Hoy día salió un grupo de más de 70 funcionarios nuestros, de algunos también voluntarios del Ministerio de Vivienda, que es el que nos toca como contraparte, el subsecretario de Vivienda Guillermo Rolando y salimos a repartir, la verdad es que hoy día tenemos una meta por lo menos de 3.800 cajas. Ya, pero para ponerlo más fácil, alcaldesa, para ponerlo más fácil, para los peñalolelinos que están viendo, ¿cuánto porcentaje de las familias que sí les corresponde caja han recibido y cuánto no han recibido? Nosotros llevamos 18.000 cajas, si no me equivoco, hoy día, hasta hoy, digamos que vamos a recibir 18.000 cajas. Y estamos hablando que peñalolele le corresponden más de 50.000. Por lo tanto, todavía no llegamos al 50%. Estamos cerca. ¿Alcalde Carter? Pero es obvio y evidente que es imposible repartir las cajas de una sola vez. Hay un tema logístico, de personas. Y lo más importante es ser transparente con la gente. Aquí se dijo que esto se va a demorar por lo menos un mes el proceso de poder hacer la distribución y es más o menos el cálculo que nosotros tenemos, digamos, hasta ahora, que no podemos demorar. Días más, días menos, porque si el viernes, por ejemplo, dicen que va a llover, nosotros los días que dicen que llueve lo hacemos igual, salvo que haya una lluvia torrencial y que no nos permita distribuir las cajas, pero lo vamos a hacer igual. Alcalde Carter, me gustaría conocer su visión. También pregunta que, por supuesto, también se amplía al alcalde.